El amor Tiene una marca El amor Tiene una marca Que me lleva Y hasta el dolor Sola 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 con mis penas Sola triste y sola Sola con mis penas Sola 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 con mis penas Sola triste y sola Sola en mi amargura Sola triste y sola 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 con mis penas Sola triste y sola Sola con mis penas Sola con mis penas Sola 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 con mis penas Sola triste y sola Sola en mi amargura Sola triste y sola Sola en mi amargura Sola triste y sola 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 Soledad